En ese libro decía, es un libro escrito en los ochentas, decía, en el futuro, uno de los pilares de la salud será el magnetismo. Yo dije, ¿sabes la qué? ¿Cómo que el magnetismo de la salud? Cero me hizo clic, pero todo el demás libro me hizo clic. Pasó el tiempo, mi jefa se enferma y de un tema de la piel que no le encontraba, ¿no? Eran unas costras terribles en las patas, en las manos, la panza. Y entonces me dice, oye, güey, estoy enferma, tengo este pedo. Entonces yo empiezo a ir al DF a acompañarla a los hospitales, ¿no? De que si nutrición, que si no se que... Y entonces la mandaron a hacer estudios y yo veo en la cara a los doctores que no tienen idea, ¿no? No, usted tiene un síndrome atípico de bla, 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 y los estudios son inconcluyentes. Entonces, y mi jefa, pues que no es ninguna académica, como que, ah, ok. Le decía, jefa, date cuenta, te están diciendo que no saben. No, me dijo que tengo un síndrome atípico. Eso significa, jefa, que no tiene una idea. Ah, bueno, entonces, ¿qué hago? Dice, pues no hay lana para otra cosa, no sabemos nada. Le digo, déjame buscar con los locos, con los que hacen cosas alternativas. Eso era el 2008, ¿no? 2008 o algo así, 2007. Y entonces, pues Google no era lo que hoy es, pero pues empiezo a buscar y veo que unos güeyes curaban con imanes. Dije, no, hace como dos años, yo me acuerdo del libro del loco este del Depa, que el magnetismo no sé qué de la salud. Yo dije, ah, esa era esta madre, ¿no? Entonces, me quedo con esa idea. Y a los dos, tres días, voy a, yo ya en Querétaro voy a comprar un libro en una librería de libros de magia. Y entonces, el vato me dice, güey, el libro que quieres lo tengo en bodega, dame diez minutos y me da una revista gratuita. Entonces, yo lo empiezo a ojear, ¿no? Yo me estaba cagando. Yo estaba así como, llega este cabrón chingada. Entonces, empiezo a ojearle en chinga y en una de las páginas dicen, grande, diplomado de biomagnetismo médico impartido en la Universidad de Chapingo, empiezan dos semanas. Dije, no mames, imanes, médico, salud, es este pedo. En el primer módulo de biomagnetismo, yo veo al profesor que, si un día ve este video, es el doctor Miguel Ojeda Ríos, aunque también diría cosas muy sugestivas de admiración hacia él, y además no quiero que sea incómodo. Un cabrón chingada, yo lo vi en el escenario y dije, güey, este cabrón, qué admirable, es médico, cirujano, habla de medicina alternativa, sabe de todo. Y dije, güey, cuando sea grande, quiero ser como este. O sea, me impactó de una forma tremenda. Entonces, lo veo, empiezo a entender cómo funciona el tema del biomagnetismo y digo, esto no son mamás. O sea, esta cosa es neta. Total, nos dice el profe, oigan, hasta el segundo o tercer módulo vamos a aprender el tema de los imanes. Entonces, no intenten ahorita hacer cosas, espérense. Un vato de aquí al lado, éramos como 60, ¿no?, en el diplomado, en Texcoco, en el Estado de México, y un vato al lado, un cabrón, unos cincuenta, unos cincuenta. Ahora me dice, oye, un cincuentón. Ahora ya los veo más cercanos, ¿no?, los cincuentones, yo ahí tenía como 18, ¿no?, para mí era como... Me dice, ¿vives aquí? Digo, no, vengo de Querétaro. Me dice, ¿ya tienes dónde quedarte a dormir? Lo veo. Digo, pues, ¿me quedará con este güey o qué, no? Pero dije, pues, lo veo, veo, chaparrito, no hay pedo. Le digo, pues, no, ¿tú qué pedo? Me dice, es que renté un depa aquí a Tres Cuadras. ¿Compartimos renta? Pues, pues, va, ¿no? Entonces, le dice a otro monotote un cabrón, el Rafita. Dijese ahí, lo lento. No, 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 dije, sí, abusa si quiere, ¿no? Es más, yo mismo le digo que sí, ¿no? Un cabrón como de 1.90, ¿no? Nos vamos los tres al depa. Resulta que el chaparrito este, que es don Francisco Peñalosa, gran amigo, hace mucho que uno lo ve por el viejo de Morelos, resulta que este ya había tomado clases con el descubridor de la técnica, que es el doctor Isaac Goiz Durán, que en paz descanse, y era experto en biomagnetismo. Y entonces, ahí en el de pilla, ahí en Texcoco, ¿no? Un de pilla, pitaron un pulillo. Nos dice, ¿ya saben hacer imanes? No, pues, ¿qué no? A ver, y nos enseña esa noche. Nomás te acuestas, le preguntas con la mente. Yo digo, esto es telepatía. Imagínate una persona acostada. Tú checas la longitud del pie derecho y del pie izquierdo, ¿no? Y los talones, con todo y zapato, empatan. Tú, sin decir nada. Es decir, sin que tu voz estimule la neurología o el cerebro de otra persona. Tú, en tu mente, preguntas cosas. En el biomagnetismo, tú preguntas localizaciones de rutas eléctricas, que son los pares biomagnéticos. Pero puedes preguntar lo que sea. Y tú preguntas en tu mente y las patas de la persona, normalmente el pie derecho, se acorta. Ante el estímulo de tu mente, el cuerpo de alguien más. Ahí yo dije, güey, la telepatía no nomás existe. Sirve para un efecto práctico, que en ese sentido es la terapia. Cuando tú te das cuenta que tu mente puede alterar la contracción muscular de un cuerpo que está fuera de ti, porque yo muevo mi cuerpo, ¿no? Mi sistema neurológico a través de los nervios periféricos lleva a mover mi cuerpo. Pero cuando muevo el cuerpo de alguien más, sin que digas nada, eso es telepatía. Telepatía aplicada, práctica y evidente al segundo. Entonces dices, si mi pensamiento hace esto, ¿qué otra cosa puede hacer? Entonces nos enseña a poner los imanes la primera noche de biomagnetismo. ¿Por qué se encoge el pie derecho? El pie derecho, bueno, hay dos ejes a través del corazón. El corazón que normalmente hay personas que los tienen del otro lado, pero es muy raro. El corazón del lado izquierdo, esto es una teoría, ni siquiera se sabe bien si es por esto, pero el corazón del lado derecho, cada latido genera un pulso electromagnético de unos 3-4 metros de diámetro. Y entonces este campo magnético, a través del eje del corazón, forma cuatro cuadrantes. El cuadrante superior izquierdo, superior derecho, inferior izquierdo y derecho. La parte que tiene más músculos dentro de un cuadrante sería el inferior derecho. ¿Por qué? Pues porque si el punto está aquí, entonces pones un eje cartesiano y entonces la parte que tiene más músculos de aquí para allá es este lado. Entonces tiene más capacidad de sensibilidad ante los estímulos porque hay más cadenas musculares encontradas. Ese es un teorema, no se sabe bien si es esto, pero el doctor John C. en los años 60 desarrolla una cosa que se llama Touch for Health, que es una línea que hoy le llaman kinesiología aplicada, que desarrolla el método del test muscular. Tú puedes agarrar y preguntarle a tu mente inconsciente a través de un músculo indicador, manifiestame un no, manifiestame un sí, y una parte del cuerpo se contrae, manifiestame un no, manifiestame un sí, manifiestame un no, manifiestame un no, manifiestame un sí, y una parte del cuerpo se contrae a través de la información del inconsciente utilizando la ruta eléctrica del sistema nervioso. Y entonces, si tú en tu mapa tienes claramente las direcciones o los puntos por donde se mueve la electricidad y los iones de hidrógeno y la chingada, tú le preguntas, oye, ¿necesitas mover la electricidad de aquí para allá, o de aquí para allá, o de aquí para allá, o de aquí para allá? Y entonces el cuerpo dice, a ver, en base al mapa que tiene este y en base a los desequilibrios de este que de lo que tú me dices es cierto o no, on, off, sí, no, cero, uno, es un sistema de comunicación binaria. Entonces, el cuerpo, para decirte sí o no, una parte se contrae. Total, Rafita, no, noventa, las patas con unas lanchas, bien pesadas, le cargo las patas, una madre se acorta y digo, ¿esto es telepatía? ¿Hasta dónde llega el pensamiento? Doy, o sea, tomo el curso con mi queridísimo el doctor Miguel, que después tuve la fortuna que sea mi cuartachón. Imagínate, el que más admiraba así en el mundo, después tengo el placer de decir, güey, es más, tengo su teléfono. Acá en fanboy, ¿no? Y este, total, le digo a mi jefa, jefa, voy para tu casa, ¿no? Mi jefa vivía en Naucalpan, entre la fota de Catepec y Naucalpan. Bueno, voy a casa de mi jefa, le digo, ya encontré el pedo, me voy a comprar unos imanes ahí a República de El Salvador, ahí en DF. Regreso a casa de mi jefa, le pongo los imanes y cada semana, cada dos semanas le pongo los imanes y a los tres meses se cura de lo que los médicos le decían, eso no sabemos, le empezaron a dar quimioterapia, unas pastillas bien duras y a los tres meses, después de seis meses de estar enferma y que no la encontraban, se compone. Dije, sí, mi jefa, que es la peor de las pacientes, le vale madre, no se cuida, le vale, como paciente es terrible, mi jefa. Si mi jefa, ya bien ruca, bien vale madre, se compone, cualquiera se compone.